El pasaje que hemos leído este domingo es muy corto, pero ya al principio un pequeño cambio de una preposición cambia el sentido de por qué se congregaron los fariseos. Según un texto normal, se dice que los fariseos, al enterarse de que Jesús había hecho callar a los saluceos, se congregaron con un propósito común, que era muy bonito. En el Códice de Besa se congregaron frente a él, para enfrentarse a él. Estos detalles solamente los conserva el Códice de Besa. Y ahora se levanta un jurista y le interroga a Jesús sobre cuál es el gran mandamiento de la ley. Me gustaría oír a este individuo a ver cómo pronuncia el gran mandamiento de la ley. La ley es la Torah. Todo el pueblo judío está basado en la Torah. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. O sea, se limita a repetir lo que el otro quería. Pero ¿por qué le ha preguntado todo esto? Porque Jesús raramente habla de los mandamientos. En cambio, en boca de letrado, constantemente están rezando, recitando los mandamientos. Pero Jesús pone aquí un pero. Este pero solamente se encuentra en el Códice de Besa. Pero el segundo es semejante a este. Este pero no está en el texto normal. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si consultáis la ley que respeta Teurco, veréis que el primer gran mandamiento se encuentra en el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. En cambio, el segundo mandamiento, solamente lo encontraremos en el Levítico, capítulo 19, versículo 18. O sea, quiere decir que solamente posteriormente se ha hablado del prójimo. En primer lugar, siempre era Dios el gran primer mandamiento. Y aquí hay algo que yo diría que es una falta de, no sé, una desgracia. Que en este domingo no leeremos la respuesta de Jesús a la cometida de los fariseos. Y la dejamos. Yo creo que es importantísima. Y lo voy a leer. Entonces, estando congregados los fariseos, ahora es Jesús quien les interroga. ¿Qué pensáis vosotros sobre el Mesías? Este es un tema, un tema endiablado, ¿eh? Todavía no hemos encontrado hoy día la manera de definir qué tipo de Mesías se esperaba en tiempos de Jesús. Generalmente nos hemos quedado con el Mesías de Bíblico. Y es lo que aquí va a salir. ¿De quién es hijo? Le responde. De David. Les pregunta de nuevo. ¿Cómo es pues que David, inspirado por el Espíritu, se asegura Jesús, ¿eh? Está inspirado. Le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Entonces, si pues David, inspirado por el Espíritu, repite, es muy importante, le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? O sea que Jesús rechaza ser el Mesías de Bíblico. Perdonad, pero nos hemos cansado de repetir, hijo de David, hijo de David, Kiri Eleison, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Siempre la expresión hijo de David como si fuera el único Mesías que conocemos. Es un tema que lo estamos trabajando y como mínimo aparecen ya cuatro tipos de Mesías. El Mesías davídico es el Mesías de Judea, o sea, del sur. Hay otro Mesías que es el de la Samaritana, que Jesús, por otra parte, cuando habla con la Samaritana, se hace suyo. ¡Soy yo! Este no puede ser el Mesías de Judea, es el Mesías de Garitzim, del templo de Garitzim, que destruyó Juan Ircano precisamente porque les hacía la palabra del Mesías de Jerusalén. Hay otro Mesías, el Mesías profeta, el Mesías sacerdote. Tenemos que ir a ver hasta qué punto se puede concretar qué tipo de Mesías Jesús realizó. Hay una palabra, un tema que nos dará la pista. Cuando Jesús tuvo la experiencia de ser el Mesías de Israel, esta experiencia la tuvo primero en el desierto. Después de atravesar el Mesías de Jerusalén, cuando puso pie en el desierto. Joaquín diga que está haciendo el camino al irrevés de lo que había hecho su homónimo, Josué y Jesús es el mismo nombre, que a partir del paso del río Jordán había conquistado la tierra prometida. Bien, y situado en el desierto tiene una experiencia que no la hemos formulado bien. Que era Dios, que era Yahvé, un hombre normal y corriente a sus 30 años, que nunca habría pensado que podía ser el Yahvé que todos lo esperaban. El Mesías era el rey, es Yahvé. Pero Juan Bautista precisa ya desde el principio cuando lo presenta. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de Israel, no, de todo el mundo el pecado. Pero si se la llama el Cordero de Dios, está indicando que será sacrificado en el Templo de Jerusalén, no físicamente, pero morirá en el momento, en el Gólgota, en que se están sacrificando los corderos en el Templo. Pero Juan, el evangelista Juan, lo hace coincidir por algo será. Este es el Mesías, probablemente el Mesías de José, del patrón José, rechazado por sus hermanos, el Mesías sufriente, el siervo de Yahvé. Por ahí va. Tenemos que definir todo esto, porque así podremos indagar mejor qué tipo de Mesías Jesús reconoció en este momento ser Él, el representante. Gracias. Gracias.